A ver mi gente, hoy les traigo este video que es de un Powerpru que acabo de comprar O bueno ellos le llaman Vehicle Superpru Que es de la raza KCYEE O KZYI, la verdad no sé cómo se pronuncia ese nombre Pero la razón por la que compré este Powerpru Bueno que es como yo lo conozco Porque pues siempre uso la marca Powerpru Pero buscando en línea encontré que este estaba barato Y ofrecía supuestamente las mismas o más funciones Mire una foto que decía que tenía más funciones Es el KM10 Miren aquí lo tenemos Así es como viene Nunca lo he usado Pero lo que si estuve investigando es que Esta marca pues hace Diferentes aparatos Cámaras de inspección Este que otra cosa Multímetros Y creo que también este Hace escáneres Según que el cable este Viene de 20 pies O bueno no sé Dice 20 pies pero no sé si es junto con este O el primero La verdad no sé Es la primera vez que tengo Que ver algo con esta Marca Pero Pues lo que si podemos ver es que trae su Su adaptador para conectarlo a la batería del carro A ver Ahí quedó También trae esto para la cigarrera del carro Que La verdad Casi no se usa Es algo que Muy pocas veces se usa Y Así es como se ve Ahí está miren No sé si Si es bueno No es bueno Nunca lo he usado Acá atrás viene la punta Así es como venía la punta Ok Yo siempre uso la marca Power Pro Pero ahorita La La que tengo Pues ya se me Ya se me está Como se dice Se me dañó Lo tuve que reparar Pero para prevenir Que un día nos llegue un trabajo Y que no tengamos Como chequear Circuito Pues por eso encargué esto En cuestión de precios Si hay una diferencia Aquí Supuestamente Como les platicaba Dicen que Tiene más funciones Que el del Power Pro Que Pues puedes Inyectar Voltaje Medir Este Como se dice Polaridades Para los diodos Este Probar Tierras O sea O sea Que A ver A ver Si ahí se mira mejor Si dice Ahí dice Performance Disfunción Power Injection Measuring Ground Testing Polaridades Checking Continuidad Testing In Component Component Activation O sea Para activar Para prender focos Activar solenoides Activar bombas de gasolina A subir motores De la ventana Bueno Todas las cosas Que ustedes Ya saben Que se puede hacer Con un Power Pro Es Supuestamente Esto lo hace Y tiene mucho más Bueno Les muestro El que yo Tengo ahorita En la actualidad Es este Este es el Este es de la marca Power Pro Muy conocido Sigue funcionando Sigue funcionando Perfectamente bien Pero pues Mire esto en internet Era Que costo 79 dólares Alrededor 79 dólares Pues dije Vamos a calarle Pero déjenme hacer mis Conectar los dos Y vamos a ver De que esta hecho Ahorita les muestro Permítanme No se vayan a ir Ok Ok Y aquí tenemos Conectados Los dos Power Pro El Power Pro Que Como les platicaba Este es muy conocido Este es el que He usado Por muchos años Es bueno La verdad La verdad Que si Miren Ahí está Es como Es como mide No se mira Bueno Si se mira 12.5 Aquí tenemos La tierra Esta es La nueva marca El K Z Y E La verdad No se Como se pronuncia Como ya les Platique Pero es como Se ve Miren Así es con mi marca 12.5 Y ahí tenemos La tierra Y se lo ocupamos Para activar Un componente Vamos a ver Como se Se comporta A ver Permítanme A ver Aquí tenemos Un foco Común Y corriente Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Miren Ahí lo iluminó Y nos marca 11.3 Voltios Y todo eso Supuestamente Que esto también Marca El homiaje Pero no le creo Supuestamente Dice que marca 0.0 Cosa que Al parecer No es Muy real Dejen Checarlo Con el multímetro Permítanme Aquí tenemos Uno de los Mejores Multímetros De la marca A ver A ver No te caigas De la marca Fluke Miren Aquí lo tengo Conectado Y es el homiaje Que me da 1.0 Ok Este multímetro Ha estado Conmigo Por muchos años Le tengo Como se puede decir Pues A precio Cariño Miren Ahí está Variando Un poquito Pero ahí está Porque lo estamos Moviendo Pero Este Nos dice A ver Permítanme Otra vez Nos dice Que no tiene Homiaje A ver Sigue marcando 0.0 No sé Tiene que tener Homiaje Porque tenemos Una resistencia En el foco So por ley Esto tiene que tener Homiaje Pero No lo está Marcando En eso No me convence Mucho No creo Que sea bueno Para eso Porque es una Prueba muy sencilla Muy simple Ahí debería De marcarnos Algún homiaje Pero les muestro Algo que si me gustó Miren Supongamos Que activamos Un Componente Que está en cortocircuito Miren Miren lo que hace Ahí va Se apagó Le sigo Puchando aquí Y está apagado Ok Lo regreso Y nos marca Ahí la La marca Y está listo Está listo Para Para meter Corriente O lo que sea En cambio El Power Pro Tiene un Breaker Y ese Breaker Hay que esperar Que se Que se Restablezca Ahí está Miren Rápido Ok Esta es una De las cosas Que si me gustó A ver Permítanme Ahí está Se apagó Pero se vuelve A restablecer Rápido Dejen Les muestro Lo que hace El Power Pro En esta misma Situación Aquí ya tengo Conectado El Power Pro Al foco Miren Es como Marca Y me activa El foco Ok Pero si yo Ocasiono Un corto Miren Lo que hace Ahí se Botó El Breaker Ahí se Escuchó Que se Botó El Breaker Ahorita Todavía No se Activa Dependiendo De la Temperatura Ambiente Tarda Ahorita Fue Rápido Pero si Está Muy caliente Tarda Para que Esto Suceda Así Así es Que En este En este Asunto Creo Que Está Mejor Este Ok Pero No me Gusto El asunto De medir Homiaje No es Muy Preciso Bueno No Preciso En Absoluto Dejen A ver Si encuentro Algo Más Que medir El homiaje Para Mostrar Eso Que Supuestamente Lo que Hace También A Mide Corriente Alterna Diodo Bueno El diodo Si Bueno Dejen A ver Si el diodo Si no Los hace Dejen A ver Si encuentro Un diodo Aquí Parece Que no Encontré Un diodo Pues Es algo Con lo Que Casi No Trabajo Pero Creí Haber Tenido Uno Pero Ahí lo Tenemos En General Le Digo Yo Reparo Muchas Luces De Trailas Y Todo Ese Rollo Pues Parece Que Para Eso Me No Lo Conozco No Se Mucho De El Lo Que Si Se Que Medir Un viaje No Nos Mide Un viaje O Al Menos No Es Tan Preciso Como Supuestamente Se Supone Que Es El Diodo El Diodo Pues Yo Casi Nunca Mido Diodos Yo Normalmente Uso El Power Pro Para Activar Componentes Para Checar Tierras Y Voltajes Si Llega O Llega Esta Es Muy Útil En En El Asunto Que Si Usted Se Dedica A Componer Ventanas Eléctricas Trailers Luces De Trailers O Activar Algún Componente Esto Es Una Chulada Pero En El Asunto De Ya De La Como Si Es Electricidad Está Bien Pero Electrónica Ya Es Otro Rollo Pero Hasta Ahorita Me Gusto A ver Ahí Estamos En Diodo Ok Me Gusto Necesitaría Estudiarlo Más Para Poder Dar Una Opinión Si Es Mejor O Pior Que Este Este Lo Conozco Este Ha Estado Conmigo Por Mucho Tiempo Miren Miren Ya Esta Perdió El Botón Este Aquí Donde Le Puchabas Para Que Picara Este Pero Es Lo Que Hay Es Lo Que Sabemos Hasta Ahorita Del KCYI O KZ Y E Es El KM10 Así Es Que No Es Mucho Lo Que Les Pueda Decir Pero Ahí Esta Es Barato Si La Verdad Si Es Barato A Comparación Del Power Pro Es Bastante Barato Pero Vamos A Tener Que Que Tenerlo Con Nosotros Un Tiempo Para Poder Dar Una Opinión De Este Mira Tenemos 12.5 Voltios Nos Está Midiendo Supuestamente Lo Que Tiene La Batería Del Carro A Ver Ahí Lo Tenemos ¿Por Que Dejó De Pitar No Se Si Vieron Ahí Está Midiendo Unos 12.4 5 Voltios Bueno Porque Tenemos Activado Ok Ahí Está Bueno La Vamos A Dejar De Este Tamaño Con Este Video Nomás Les Quería Mostrar El Nuevo Aparato Que Adquirimos Aquí Están Las Instrucciones Como Ya Se Imaginarán No La Hemos Leído Por Razones De Que Siempre Primero Calamos El Aparato Y Después La Leemos Si Es Que Nos Satoramos Con Algo Pero Ahí Están Todas Las Instrucciones Como Les Digo No La Hemos Leído Y Si No Necesitamos Leerla Pues No La Vamos A Leer Porque Son Muchas Letras Ahí Estamos Mi Gente Ya Saben No Olviden Suscribirse A Este Video Si Les Sirvió De Algo Este Video Pues Ya Saben Darle Like Si Ya Están Suscritos A Este Video Gracias Y Si No No Duden Hacerlo Aquí Les Presento Algunos De Nuestros Trabajos Que Tenemos Para El Día Lunes Hoy Es Domingo No Es Exactamente Que Trabajo Tenemos Pendientes Esa Toyota 91 También Tenemos Pendiente Hacerle Frenos A Esta Hacerle Servicios A Este Toyota No Cual Toyota Es Un Lexus Pero Bueno Es Toyota Y A Esa Envoy Hay Que Tumbarle La Transmisión Así Es Mi Gente Que Estamos Pendientes Para El Próximo Video Y Saludos A Todos Cuídense Y Hasta La Próxima